El siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años. Contiene el lenguaje dirigido a dicha audiencia. Así que si tienes esa edad, pon mucha atención. Tramita tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.mx o al 018004332000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Me afilé al PT porque ayuda a las madres trabajadoras. Me afilé al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilé al PT porque defiende mi petróleo. Me afilé al PT porque defiende la economía familiar. Me afilé al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. Noventa y uno punto siete FM. Solo Kids. Solo Kids. Solo Kids. Solo Kids. Solo Kids.